De acuerdo al anunciado en semanas anteriores sobre el sorteo de obras en el cabildo de este municipio de San Francisco de Macorís, con la participación de ingenieros del CODIA, el alcalde Álex Díaz ofreció los detalles sobre este precedente histórico en la ciudad. Sí, bueno, sin precedente, en República Dominicana no se había dado este caso, donde el Colegio de Ingenieros y Arquitectos Agrimensores ha citado a todos sus ingenieros y arquitectos para, a través de la Ley 340-06, en esta tómula por sorteo, rifar las obras que se estarán construyendo este año en San Francisco de Macorís. Esto no se acostumbraba ni se acostumbra porque los alcaldes acostumbraban a tener de socios ingenieros para tener obras personales y nosotros hemos querido sentar un precedente porque nuestro oficio es comunicar y aquí entonces vamos a llevar la práctica, todas las críticas que hacíamos, aquí está. Al ser cuestionado sobre el presupuesto que será destinado a estas obras prioritarias en diversos sectores de esta ciudad, expresó. El presupuesto está definido en esta, desde que se le adjudique, se le entregará un 20% y luego ellos en 15 días o un mes o cuando ellos lo crean pertinentes, cubican y nos dicen la otra entrega, el dinero está, el dinero está para las obras, está garantizado y nosotros esperamos que en agosto estaremos inaugurando ya una diversidad de obras. El director del Departamento de Obras Públicas, Niño López, afirma las obras fueron ajustadas según el monto. Mira, vamos a soltar unas 60 y tantas obras en 30 y pico de lotes. Se han llevado a lotes porque hay obras que tienen un monto pequeño. Para que un ingeniero no haga una obra de 200, 300, 400 mil pesos, lo que se está haciendo es que se juntaron obras que sobrepasen el millón de pesos, entonces a eso lo hemos denominado lotes. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino.